1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4, 6, 3, 4, 6 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 1, 3, 4, 6, 7, 9, 9, 10 2, 7, 10 es un trabajo, es un trabajo, porque es mejor estar agresivos, pero no han hecho nada te ocurrieron, yo creo que hay que hablar como muy extra las palabras seguramente te dijeron, te invitamos de la manera más atenta a que camines de este lado, pero vamos a llamar las palabras como son de poder sí, le dieron su espacio a ellos para demostrar, asumo o espero que del otro lado de la ciudad lo mire no sé, la verdad es que, como digo, ellos tienen su derecho a presión y me tienen derecho a presión yo también pues compartimos una cinta, ¿qué hacemos? pues sí, pero ellos son la autoridad finalmente y hay que hacerles caso porque así entonces se supe y rebueno esperemos que eso no suceda, sí, pero ellos están haciendo su trabajo y lo están haciendo ellos o sea, podemos decir que seguridad de la ciudad, sí tiene bastante más confianza de que ellos sean un grupo agresivo y por eso se están corriendo te digo una cosa, tú eres más tolerante con esta acción y con tus palabras, estás siendo más tolerante gracias 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 bye no hay una estela de luces, o sea, tengo que cruzar y hay una cifra difícil de calcular nos hemos unido a esta marcha pacífica y ordenada están vivos, sí más de 300 mil personas ¿perdó? ¿dónde va la grabación? eh, ¿ves? está en internet ¿en este momento? soy mi propio medio ¿ah? sí, soy youtuber entonces oye, pero la tela de luz claro, tengo que cruzar en algún momento no sé si cruzar por acá o cruzar por allá ok, mil gracias, de verdad pero es difícil, pero pues sí yo solo estoy caminando ¿estás viviendo aquí en México? soy mexicana ¿estás escuchando de Colombia o algo así? sí soy colombiana pero me nacionalicé en México acá hace muchos años y aquí estás hace 8 años y tengo mucho suporte y muy feliz la verdad es que no cambió México por nada ¿no? ¿por qué tampoco? aún con sus cosas sí pues imagínate aún con sus cosas como es México where to go, where to go 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 where to go where to go ¡oh! 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 Ya vengo de allá, tenía un problema que me presento en vivo en la sala de luz y le dije, ¿qué hago? Yo ya dije que si algo pasa, que sea con bandera y grabante, que sea con cualquier cosa. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Esa es la cosa más rara. Esa es la bandera trans. Esa es la bandera transgénero. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Felicidades. Felicidades. Bueno queridos, eso fue mi caminata, por una bandera, ya llegue a donde tengo que llegar. Me acompañaron aquí de seguridad, porque supongo que ellos si le tendrán miedo a que los de por la familia hagan algo, o ya dicen van a ser violentos. Gracias por acompañar, y ya saben, está bien cagado que están marchando con la bandera trans, ahí la tengo tatuada, porque por 16 o 23 años no les importó, y de repente el año pasado dijeron ¡Ay esto siempre si vamos a hacer marchas! Y dicen que aquí estamos en opresión nosotros, ¿no? Pero bueno...